hola familia regresamos con este segundo vídeo donde vamos a hablar sobre upexlan estos vídeos básicos esta serie es para los jugadores nuevos y tal vez para algunos de ustedes que aún no han usado la página de upexlan pero vamos ahora a ver qué son las estadísticas me acuerdo que hace mucho mucho tiempo cuando era la otra página usaba mucho esta sección pero no sé cómo cómo es ahora así es que vamos a aprender qué tanto podemos averiguar de esto en esta sección que estadísticas nos dan detalles estadísticas e historial de las ciudades barrios y colecciones o interesante vamos a ver por ejemplo los ángeles vamos a hacer a buscar las estadísticas del nodo de Winnerka si no saben que son jugadores nuevos tenemos un nodo en Winnerka y si mal no recuerdo hace un mes vi un vídeo explicando qué es un nodo si se quieren unir a la comunidad comprar una propiedad ahí son bienvenidos queremos lograr grandes cosas dentro del nodo que ayuden a la comunidad pero vamos a buscar y si no saben dejen les enseño también por qué para que vean de qué estoy hablando ustedes que son nuevos estamos en los ángeles y lo ponemos aquí en este botoncito nos indica los barrios no los marca y el barrio de Winnerka está acá como pueden ver aquí tenemos el nodo y ahorita lo que estamos haciendo si se puede decir estamos en la fase la fase 2 porque la fase 2 porque la primera fue buscar en qué barrio empezar a comprar que muchos de los miembros empezamos a comprar esa fue la primera fase comprar después organizarnos y la segunda fase fue empezar los trenes de Sparks también hice un vídeo explicando sobre los trenes de Sparks y lo hice y miren qué bonito se está viendo el barrio aquí con las construcciones de los miembros y esperemos que en un futuro no muy lejano tal vez en un año y medio dos años ya tengamos más propiedades construidas escogimos este colorcito a club chat uno de los miembros el condorito escogió el color la verdad ya nos enamoramos de ese colorcito pero si hay muchas propiedades a un FSA si están están caritas están las siete mil ocho mil nueve mil UPEX pero cuando tengan UPEX vénganse aún aún hay muchísimas muchísimas propiedades por comprar en el barrio solamente asegúrense de comprar dentro del barrio marquen los límites para que no compren fuera del barrio ok bueno vamos a ver las estadísticas del barrio que no regresamos vamos a aprender hay un total de nueve mil ochocientos treinta y cinco propiedades aún quedan sin mintear sin comprar propiedades nuevas de color verde claro dos mil trescientos ochenta y seis propiedades no hay ninguna que no la tengan a disposición muchas veces los de hablan se guardan unas propiedades ya lo que le llaman locked como que están encerradas están bajo llave tal vez sea la mejor palabra para usar están bajo llave y nadie las puede comprar en el total se vendieron cinco mil trescientos setenta y nueve a la venta por UPEX hay mil novecientos sesenta y cinco por dólares 100 solamente sietecientos cinco propiedades entonces estos de las propiedades los precios el precio del piso lo que le llaman el flor price es de ocho mil cincuenta UPEX la más barata que se puede encontrar ahorita en el barrio en dólares seis dólares con cuarenta y nueve centavos en dólares y como pueden ver el markup es el 95 por ciento recuerden el vídeo que acabo de subir el primer vídeo hable sobre el markup y porque es importante siempre buscar las propiedades basados en el marca porque aquí se van a ahorrar muchos muchos UPEX el piso está el 81 por ciento y voy a tener que ver ahorita porque soy capaz de comprar una el precio promedio de cada propiedad mintiada es de 15 mil 800 UPEX en a no no el precio promedio de las ventas de las que están a la venta es por 15 mil 800 UPEX el precio promedio en dólares son 16 dólares el porcentaje del markup el promedio es 198 muy muy alto y en dólares es 204 ok aquí tienen vamos a ver un total de propiedades 10 mil o propiedades sementear a que ya 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 recuerden que aquí hay 9835 que por ejemplo cuando abrieron las vegas tal vez si buscamos en toda la ciudad en este momento tal vez solamente veamos que 77 mil propiedades porque fue las que están a la venta disponibles pero cuando abran la segunda parte de las vegas esta rayita va a subir porque entonces en igual de 77 mil va a ver tal vez no sé 200 mil propiedades entonces esto va a subir es constante verdad porque en ese barrio no se han vierto nuevas propiedades no no sé no hay nuevas no hay nuevas propiedades por mintiar en ese bar luego las propiedades al mente que aún no se han mintiado y se va a bajar conforme pase el tiempo va bajando quedaban solamente había 9835 a la venta cuando se abrió el barrio una vez que se abrió esta sección de los ángeles en los jugadores empezaron a comprar y poco a poco va bajando el porcentaje o el el número de propiedades propiedades disponibles sin mintiar sin acuñar propiedades nuevas como pueden ver quedan 2386 desde el día de hoy y aquí el azulito son propiedades que ya están compradas en forma de que pase el tiempo esta línea va a ir incrementando va a ir subiendo porque más y más gente va a ir va a ir comprando propiedades en ese barrio o en esa ciudad y propiedades a la venta esto es importante saber cómo está porque aquí pueden ver el número de propiedades que están a la venta durante ciertos meses y aquí está otra sección estadísticas en los precios por upex estadísticas en precios por dólares y como pueden ver cuando se abrió la ciudad en esa sección de los ángeles en febrero del 2000 11 de febrero del 2022 en si el piso siempre ha estado como 8500 bajo un poquito bajo hasta 7400 bajo hasta 7100 aquí era cuando era bueno comprar una buena oferta en marzo subió empezó a bajar otra vez a 7200 7100 empezó a subir 8500 7000 7900 ok bajo en hace una semana 7600 subió a 8150 el piso bajo 7800 y empezó a subir un poquito un poquito más y el marca como pueden ver el porcentaje el promedio del marca ha ido subiendo los jugadores están subiendo más más al precio a que le están vendiendo sus propiedades y aquí estamos en dólares cómo está esto la verdad aquí no lo entiendo es esto 95 el promedio 95 dólares por price miriam price no es el verde ok 15 dólares subió ok deseo cero dólares en la gente empezó a comprar 8 dólares 750 bajo a 7 dólares y después subió hasta 15 se dio el bajón 8 dólares empezó a bajar a bajar a bajar a bajar bajo hasta 5 dólares vendieron propiedades hasta 5 dólares hay en winnetka subió el piso y ahorita está a 6 49 la propiedad más baja ahorita en él en el momento en ese barrio no acuerdo que había una forma de bajar estas estadísticas y en un documento de excel pero creo que aquí ya no no se puede entonces esta herramienta es es buena utilizar por si quieren bien quieren ver cómo se mueve el mercado si se van a dedicar a comprar y vender a qué es lo que hace muchos jugadores importante saber de esta herramienta aquí en un pex la una familia no se les olvide dejarle un like en el siguiente vídeo vamos a hablar de cómo podemos buscar información de otro jugador tal vez les explique yo cómo es que usado esta información para sacar un poquito más de provecho a mis ventas que no lo hago mucho esa sección me ayuda mucho también para ayudar a los jugadores nuevos bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso